Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo listo para reaccionar a un nuevo trailer y en esta ocasión es un trailer que me ha pasado Paula Aguirre con el link completo así que podemos verlo directamente, espero que esté en español, ahí pone ES así que supongo que sí es de Assassin's Creed Unity y vamos a darle pantalla completa me he olvidado de poner esto a cargar porque hay veces que tarda un poquillo, ya sabes como es YouTube 18 vamos a ver Unity no lo he jugado yo, ¿verdad? no, 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 este look no lo he jugado seguro este es el de la... el de Francia, ¿no? este no lo he llegado yo a traer todavía no, sí, 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 efectivamente es el de Francia la verdad es que tengo curiosidad por él caerá, ¿eh, chicos? ¿veis estas texturas? o sea, tú ves un... un Assassin's Creed y dices ostras, qué pasada cómo se ve hay otros juegos con los que no me pasa eso digo, puede ser un gran juego pero no se ve como esto tú ves esto y te podrías pasar dos horas viendo una película con estas calidades con estas calidades me imagino que esta ambientada en la época de la revolución francesa tiene toda la pinta, ¿no? que se ve como el pueblo luchando contra soldados los cabrones estos saben escoger siempre música para sus trailers, ¿eh? me parece que ya desde el primer Assassin's Creed sacaron un trailer con una música que era increíble y me ayuda a hacer el más libre de la revolución francesa me parece que también hay que decirlo que de cierta manera es fácil porque este tipo de videojuegos suelen haber más de un tipo de trailer así que al final con alguno tiene que estar, ¿no? ¿será la pastilla o qué? no tengo ni idea, la verdad no estaba en Francia, no sé madre mía ¿de gente, no? o sea, estos son cinefáticas claramente no es parte de los juegos, es casi seguro o sea, casi seguro o no seguro porque no se ve en primera persona, ¿vale? no, por lo menos viendo este personaje de atrás esto se ve increíble, ¿eh? ah, vale, digo, ¿y esas varitas? ¿para qué? ¿qué quiere decir que manejamos? el juego se manejan cuatro personajes, puedes elegir... ¿de cuándo? este juego fue del año pasado, el anterior, ¿no? bueno, no he visto... ahí tiene que poner año 14, 2014 por lo menos no sé, 2014 me parece muy lejano ¿es de 2014 el Assassin's Creed este? ha dicho que estaba a la venta, ¿verdad? 28 de octubre o sea que sí, ¿no? si lo subieron en junio de 2014 y lo anuncian para octubre quiere decir... ¿os dais cuenta que siempre sale en los... bueno, siempre no, pero este último Assassin's Creed que va a salir sale también en octubre es curioso lo que pasa es que sale antes porque este sale el 5 entre el 2 y el 5 depende de... de la opción de compra pero entre el 2 y el 5 está ya... jugable bueno, lo dicho este juego seguramente... vamos, seguramente no fijo caerá en el canal sabéis que me encanta Assassin's Creed la saga y aunque los últimos no estoy viendo... o sea, en los últimos me está faltando la historia de Assassin's Creed porque la veo muy... como muy lejana ¿vale? lo que pasa que es verdad que en el Origin ve ciertos detalles que dice ah, vale, por ahí puede ser que saliera tal costumbre de la Orden o tal otra ¿vale? pero... pero eso yo lo veo como muy 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 lejana no sé, está bien que vayan a los orígenes pero al mismo tiempo yo que sé por ejemplo el Black Flag eh... ahí prácticamente no vivimos nada de... de... Assassin's Creed yo que sé es verdad que está curioso manejar al personaje como si fuera un asesino sin serlo pero... no sé a mí me faltó algo bueno lo dicho que este juego probablemente lo... bueno, probablemente no seguro lo traeré no sé cuándo eso sí que no puedo decir tardará porque ahora mismo estamos jugando al Origin y... bueno os voy a hacer spoiler próximamente jugaremos al Odyssey ¿vale? así que... el próximo no quiero que sea otro Assassin's Creed quiero que sea otro juego para que la gente a la que le une que guste el Assassin's Creed pues pueda haber otras cosas ¿vale? pero bueno lo dicho espero que os haya gustado este reaccionando nos vemos el próximo día la verdad es que me gusta haber reaccionado a algo que no he jugado porque... bueno siempre es más divertido ¿no? nos vemos el próximo día buen camino